Bien, aquí ya estamos en la instalación de los paquetes, ya que se acabaron de descargar. Como vemos aquí se están procesando varios desempaquetados de OpenRP. Se están instalando ahí, configurando los paquetes. Entonces, aquí quiero que vean algo. Yo sé que es sencillo ver cómo se instalan, pero aquí dentro de la configuración de PostgreSQL hay un pequeño inconveniente. Pero no es problema ni del sistema ni de los paquetes. Simplemente es este problema de configuración, ya que necesita detectar que están todos los componentes instalados. Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí ya tuvimos un warning, de hecho de PostgreSQL. Aquí está iniciando la base de datos. Ok. Aquí va a tardar un poco en lo que se ajusta. Como les comento, también tiene algunos disparadores de Python o de Python, como lo quieran conocer. Tiene algunos personalizados. Y bueno, aquí ya estamos listos para continuar con este paquete. Aquí lo que vamos a ver es cómo funciona la integridad de PostgreSQL. Entonces, vamos a ver que todo esté funcionando bien. Vamos a etc.init.d. PostgreSQL. Vamos a hacerle un restart. Ok. Parece que está corriendo bien. Y tenemos también a OpenRP. Vamos a igual darle un restart por seguridad. Ok. Pues aquí tenemos ya instalado lo que es PostgreSQL y OpenRP. Entonces, lo que nos debe de pasar aquí es que a la hora de poner en el explorador web localhost 2.8069. Aquí está el error interno que les comentaba. Y no es cuestión de sistema, ni de librerías, ni de programas, nada. Aquí lo importante es la configuración que conlleva OpenRP. Entonces, vamos a proceder a configurar, principalmente debemos de configurar la base de datos. Bueno, en este caso hay que configurar a PostgreSQL. Me parece que aquí también lo podemos configurar. No, este no es el puerto. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. También antes de continuar, vamos a instalar, antes de que se me olvide, un programa. Bueno, es un paquete de PostgreSQL, el cual es una interfaz web, algo así parecido a phpMyAdmin, si muchos lo conocen. Este se llama phpMyAdmin, es para PostgreSQL. Este vamos a ir rápidamente a Synaptic. Ok, aquí no lo tengo, lo voy a ejecutar. Synaptic, ok. Vamos a ver. phpMyAdmin. Ok, yo ya lo tengo instalado. Sin embargo, lo pueden instalar, como les comento, es una interfaz web, que ahorita vamos a ver. Es de hecho esta que aparece aquí, si se alcanza a ver. Ahorita la vamos a ver mucho mejor. Y bueno, tenemos que tener esa interfaz, no es necesario. También les comento que aquí la instalación de PostgreSQL, el inicio del servicio principal, del servidor, de la base de datos, se inició correctamente. Esto porque ya anteriormente yo había hecho una modificación. Cuando instalan OpenRP y PostgreSQL, va a marcar un error. Sin embargo, no se alarmen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que no les aparezca y puedan reiniciar correctamente el servidor. Una explicación breve es porque no se crean usuarios. A diferencia de MySQL, al instalarse aquí, nos pregunta qué contraseña deseamos que tenga el usuario root o el superusuario. Y ahí la podemos escribir en un recuadro. O gráficamente también nos aparece un mensaje. Y ahí escribimos la contraseña. En PostgreSQL lo tenemos que hacer de manera manual. Y los pasos a seguir son estos. Son los siguientes. Aquí voy a borrar la pantalla. Estando como superusuarios, vamos a hacer esto. Vamos a ponerle su PostgreSQL. PostgreSQL. Y vamos a acceder a PostgreSQL. Vamos a darle Create. Bueno, CreateUser-SPL. Aquí voy a agregar el usuario OpenRP. OpenRP. Me pide la nueva contraseña de ese usuario. La cual, por razones de seguridad y para que ustedes me sigan, se las voy a decir. Es la misma OpenERP. Y la vamos a ingresar nuevamente. OpenERP. OpenERP. Ok, listo. Presionamos PSQL. Ok. Ahí estamos con la versión 9.1.9 de PostgreSQL. Y vamos a agregar esta línea. Bueno, como ven, aquí ya cambió del usuario a la consola de PostgreSQL. Así que lo que vamos a hacer es escribir Grant. All on Database. Bueno, Database. PostgreSQL. To. Y vamos aquí a darle el usuario OpenERP. Y ponemos dos puntos. Aquí, ¿qué quiero decir? Le estoy asignando todos los permisos a este usuario. Al usuario de OpenERP en PostgreSQL. Ok. Aquí ya, cuando me salga este mensaje de Grant. Quiere decir que ya realizó la operación. Aquí me voy a salir con la diagonal invertida. Y Q. Voy a volver al usuario PostgreSQL. Y prácticamente, pues, puedo salir de aquí. Puedo darle exit. Ah, pero antes de salir. Bueno, aquí mismo lo podemos hacer. Lo que vamos a hacer es entrar a los archivos de configuración de PostgreSQL. Aquí lo voy a hacer rápido. Lo vamos a abrir con Nano. No, mejor vamos a abrirlo con GEDIT. Sudo GEDIT. Vamos a la dirección ETC. PostgreSQL. La versión que es la 9.1. Aquí en la carpeta Main. Y vamos a seleccionar el archivo pghba.conf. Ok. Aquí está cargando. Ah, ok. Aquí nos pide la contraseña. Vamos a salirnos para entrar como superusuario. Ok. Ahí estamos como superusuario. Vamos a hacerlo de nuevo. Sudo GEDIT. La dirección es ETC. ETC PostgreSQL. La versión 9.1. Vamos al Main. Y vamos a pghba.conf. Ok. Aquí vamos a ver todas estas líneas comentadas. Pero tiene una configuración. En este caso vamos a toparnos con esta configuración. Donde vamos a ver el tipo, base de datos, usuarios, dirección y método. Aquí todo esto lo podemos dejar tal cual. No hay ningún problema. Si vamos a manejar la base de datos desde otra localización. Y tenemos este host con una IP estática en lugar de una IP dinámica. Aquí abajo de IP versión 4 podemos agregar nuestra dirección. Aquí lo que podemos hacer, bueno, lo que vamos a hacer es añadir aquí host. Aquí vamos a agregar al. Al. Y aquí nuestra dirección IP si tenemos por ejemplo la 100. Si nuestra red es este 24 con 256 host. Y el método podemos ponerle password. El método de contraseña o de autentificación. Esto es opcional, la verdad. Nada más quería que lo vieran para que checaran que también se puede hacer una conexión remota. Pero la verdad es que siempre tiene que ser una... Bueno, nuestra máquina. Nuestro puerto Ethernet. O si lo desean utilizar con wireless. Aunque va a ser un poco más difícil con wireless. Pero debe de tener una dirección IP estática. Entonces les recomiendo que antes configuren su IP estática. Y después la agreguen aquí. Ok. Este no lo vamos a guardar. Nada más era como una pequeña referencia. Y el que sí me parece que vamos a mover es el siguiente archivo. De la misma dirección. Nada más el archivo cambia. Es el postgresql.com Ok. Aquí. Me parece que yo ya lo tengo modificado. No. Ok. Aquí lo que voy a hacer es irme. Bueno, bajé hasta donde dice configuraciones de conexión. Aquí me dice que la dirección de escucha va a ser localhost. Si yo quiero, quito esto. Este como comentario. Y lo que voy a hacer aquí es agregarle un asterisco. Para que no solamente desde localhost pueda entrar. Sino desde cualquier otra parte. Esto me va a servir de mera configuración. Entonces, si quieren háganlo, pruébenlo. Y van a ver que sí va a haber un cambio. Guardamos. Y lo que tenemos que hacer es reiniciar tanto Apache. Ah, porque también cuando instalan OpenRP. Como les comento, yo ya lo había instalado. Me descargó Apache. El servidor Apache. Para poderlo visualizar de manera web. Ok. Entonces, aquí estoy en... Bueno, debo de reiniciar. En Apache 2. Restart. Y de una vez en esta misma línea voy a meter el de... El de... Postgres SQL. Ok. Ah, aquí no. Es ctc.init.d. Perdón. Postgres SQL. Restart. Ok. Aquí reinicia bien el servidor Apache. Inicia bien el servidor de Postgres SQL. Del manager de base de datos. Porque como les comento, yo ya había hecho el... Sobre todo la creación de usuarios de Postgres. Entonces, si no la han creado, si es la primera vez que lo instalen, les va a marcar un error. No se espanten. Nada más háganlo del paso anterior de configurar el usuario. El usuario que quieran, con la contraseña que quieran. Aquí es este... Aquí se las mostré porque pues no me va a afectar. No tengo publicada esta máquina en internet. Ni van a poder hacer nada. Y si yo quisiera, pues le puedo cambiar otra vez la contraseña a mi usuario. Entonces, para comprobarlo. Vamos nuevamente a la página. Vamos a recargarla. Como ven, ya se tardó un poquito. Y ya me da las opciones para crear mi base de datos. Ya no me dio ese error feo que tenía. No, ya no me lo va a mostrar. No. Ya no me va a mostrar ningún error. Aquí también puedo entrar al gestor. Como les comentaba. Es al gestor de phppgadmin. Que es el administrador web, pero de Postgres SQL. Ok. Aquí si nos logueamos con el usuario openerp, contraseña openerp. Aquí como vemos, ya iniciamos sesión. Aquí nos dice que está corriendo. Está corriendo a través de localhost por el puerto 5432 que utiliza Postgres SQL. Y hemos iniciado sesión con el usuario openerp. Ok. Hasta aquí voy a terminar este segundo video de la configuración de openerp. Entonces, voy a continuar con esto. Crear la base de datos. Y ya dejar estable openerp para que lo vean. Ok. Nos vemos en el próximo video.